Cuéntale a la gente qué se comía antes de una gran cena. ¿Cuánto tiempo antes y qué se comía antes de una gran cena? Bueno, es que por la final fue por la mañana, entonces yo creo que era sobre las 10 o las 11 de la mañana porque el partido de antes se retrasó bastante y bueno, me levanté súper temprano, me levanté sobre las 6 y media, 7 para ir a desayunar. Metí un buen desayuno porque a lo mejor luego no comía hasta súper tarde entre el partido, el podio y bueno, y todo. Entonces bueno, y luego siempre llevo algunos plátanos y barrita energética antes del partido por si acaso me da un bajo o me entraba, o lo que sea. Esto es en competición, pero ahora que no está por aquí Fernando Rivas, tu entrenador, supongo que en vacaciones algún capricho te das. ¿Cuál es el capricho de Carolina Marín? ¿Cuándo puede dárselos? Bueno, pues a lo mejor, si voy a Huelva, mi madrina siempre me suele hacer a lo mejor una, bueno, siempre. Yo a veces les tengo que cortar porque depende del periodo o del periodo en el que estés, pero a lo mejor una tarta de galletas de chocolate. Esa es mía también, esa cosa me gusta. Y algo que eches de menos cuando estés por ahí fuera, yo siempre, por ejemplo, lo he hecho sobre el de Colacábala Manita, porque no lo encuentras por ahí en ningún sitio y al final es algo que echas de menos. ¿Algo que echas de menos cuando estás por ahí viajando? El jamón. Es que debo un jamón y mi casa, a mi casa no puede faltar el jamón y cuando estoy fuera lo he hecho muchísimo de menos. Era fácil, era fácil. ¿Turismo te da tiempo a hacer durante los torneos o es muy poquito? Mira, yo puedo decir que he estado, pues, muchísimas, 40 países, pero me conozco. Tengo 40 pabellones, 40 dos puestos y poco me cuenta de eso. O sea, al final es que no me da tiempo, porque nosotros solemos encadenar dos o tres torneos seguidos, entonces al final, pues, si pierdo en la ronda que pierda o gana el torneo, tengo que seguir entrenando para preparar el torneo siguiente. Entonces al final de turismo, pues, muy poquito. Bueno, pero sí que nos has contado que te ha dado tiempo a sentir el cariño de la gente por el mundo. Vamos a repasar algunos de esos países en los que has jugado, en los que has triunfado. En la India, yo creo que vienes ahora, además de jugar la Liga India hace poco, y recuerdo otra vez esa frase de Javier Tebas, que podemos extenderla a Indonesia y a muchos otros países, pero que es todavía más conocida que los grandes jugadores de fútbol. Supongo que es una cosa que alegra, pero que también agobia un poco de decir, uff, cualquier cosa que yo haga, al final hay mucha gente pendiente. Sí, la verdad que, bueno, pues el ejemplo de la India, que justamente está muy reciente, y sobre todo después de los Juegos Olímpicos, o sea, yo puedo curar y ver curar, pero me gustaría que ojalá algún día lo pudierais ver, que, digo, un día fui a un mercadillo, y es que incluso allí, que iba con una voz y con gafas, es que la gente me reconocía, o sea, era alucinante. A ver, a mí la India es un país que me gusta mucho, y sobre todo, pues, bueno, tiene ciertas cosas, tiene muchísima pobreza, pues es un país muy difícil, pero la verdad que es un país bonito de conocer, pero la verdad que para mí es un país que no podía vivir por eso, porque es que cualquier paso que doy tengo a cinco o seis. Encima de allí la gente, claro, es muy amable y cariñosa, pero a veces llega a ser un poquito también pensada. Entonces, bueno, aquí en España, pues, la gente me reconoce, pero no tiene nada que ver con India. Y te quieren, y eso que les quito hacer más en el oro olímpico, que tu rival en el oro olímpico fue una jugadora india. ¿En Malasia? Tienes cuentas de Malasia, que también has jugado por allí. Pues en Malasia también es un torneo que me gusta bastante, porque justamente en 2015, que también lo gané, me sorprendió bastante porque vi como cinco o seis banderas españolas. Entonces, para mí que, bueno, aparte de que todo el pabellón está bastante lleno, pero el ver aquí a cinco o seis banderas españolas, pues la verdad que, porque yo no me salgo a la pista y estoy en otro país, pero me encuentro con banderas de tu país, pues la verdad que te da energía. Me he contado que las trayes son espectaculares, o sea, que si lo quieres añadir a tu lista de países a los que repetir, pero esta vez de vacaciones lo puedes añadir. En Europa juegas en muchos sitios, evidentemente, no solo ya del All England, que es el Wimbledon del Badminton, pero también Dinamarca, Francia, por toda Europa. Sí, eso es. Bueno, justamente antes del All England tengo un torneo en Alemania, que es para preparar el All England, y luego, bueno, pues también tengo torneo en Dinamarca, en Francia también, como tú has dicho, en Dinamarca también es otro de los cinco grandes que tenemos en el Badminton, y luego, pues, bueno, justamente tras nada que viene tenemos también el campeón de Europa por equipo, que es en Polonia, entonces al final, pues eso, recorrer medio mundo. No, la tarjeta esta de puntos de la compañía aérea la tienes destrozada. Y los Juegos Olímpicos, yo dejan ahí, no sé. Aparte de lo deportivo, que todos debimos ganar y que dábamos a ello, ¿qué recuerdas como experiencia de Brasil, del país? No sé si te había tiempo de hacer algo de turismo, lo que hablamos ya, May, acabo de competir. No, no había tiempo de hacer turismo porque, bueno, una vez que nosotros, que todo el equipo y yo entramos, bueno, pues pisamos el aeropuerto, ya luego fuimos a Villa Olímpica, yo desde el principio sabía lo que iba, sabía que quería ir a ganar a los Juegos Olímpicos, entonces no me podía despisar en ningún momento. Entonces estuvimos en todo momento en la Villa Olímpica, tuvimos mucha suerte porque el pabellón lo teníamos, pues, a cinco minutos andando, o sea, el primer pabellón que había andando era el nuestro, el de Badminton, y desde luego que tuvimos mucha suerte porque, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Londres no me pude quedar en la Villa, solamente me pude quedar los primeros cuatro días porque luego el pabellón estaba a dos horas de la Vía Olímpica, entonces nos quedamos en un hotel enfrente del pabellón, pero esta vez desde luego que era como todo perfecto, o sea, todo, pues, se hacía todo lo positivo para tú llegar a conseguir lo que querías conseguir, entonces, bueno, la verdad que de la Villa yo recuerdo, pues sobre todo cuando me encontré con Rafa Nadal, el día siguiente de que hubiera ganado la medalla de oro en dobles, y me lo boté en pobre, llevaba una cara de agotamiento, de que seguramente no había dormido nada porque llevaba unas ojeras, bueno, en fin, y luego él iba a jugar justamente el tercer puesto para conseguir la medalla, y me dio muchísima pena porque le pedí una foto, pero no sé ya si pedísela porque le veo que daba pena al pobre como yo, ha descansado. Aprovechando que nombra ella a Rafa Nadal y una foto, dejadme que os cuente yo también una anécdota, porque ella no se va a atrever a contarla, y es la que siempre cuento sobre por qué esta chica ha llegado, en mi opinión, a dónde ha llegado, y es que su sueño siempre fue conocer a Rafa Nadal, aun cuando ella ya era alguien muy grande, campeón de Europa, campeona del Muto, y bueno, por caprichos del destino se lo pudimos facilitar, pero me puso una condición y solo una, Rafa llegaba a Madrid a jugar el torneo del Muto a Madrid-Topen, y solo me puso una condición y me dijo, pero a las 4 menos 10 yo tengo que estar en el pabellón, y le digo, ¿cómo? Decide que empezamos a entrenar a las 4, pero yo a las 4 menos 10 tengo que estar ya en el pabellón preparada, eso, el día que iba a conocer a su ídolo, que lo tuvo que conocer a la carrera, y ya luego, más adelante, pudo pararse con él, pero para que veamos cómo se llegue a dónde ha llegado, y es poniendo siempre por delante, su trabajo, sus ganas de entrenar, aun el día que iba a conocer a su ídolo. Hasta que han sido las preguntas fáciles, porque ahora yo veo aquí a muchísima gente, les veo con muchas ganas de preguntar, con muchas inquietudes, y a mí me gustaría que todo el que se atreva le pueda preguntar algo a Carolina, a ver qué os cuenta, igual les saquéis algunas cosas más interesantes de las que os he ido contando ya, y que les he sacado yo. ¿Quién se anima? A ver. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Tengo muy poco tiempo libre. Que cuente, que cuente. Tengo muy poco tiempo libre, pero, pues por ejemplo, mañana, el tiempo libre, digamos, tengo entre sesión y sesión, por ejemplo, mañana tengo de 2 a 10 y de 2 a 12, entonces, de 10 a 12, lo utilizo pues para irme a descansar, para preparar a su gente en su entrenamiento, pero bueno, a lo mejor el tiempo más libre, que tengo es el sábado, la tarde y el domingo, que es cuando no entreno, porque yo entreno de luna y el sábado por la mañana, y bueno, pues lo suelo utilizar, aparte de descansar y estar inhumada en el sofá, tranquila, pues a lo mejor para sacar al perro con mis chicos, por ejemplo. El perro de Carolina. ¿Cuántas horas duerme de salida? Complicado. Suelo intentar dormir unas 7 horas, pero también, por ejemplo, ahora estoy en semanas de muchísima carga, y luego que me llevo mucho cansancio. ¡Gracias!